Hoy es la fiesta de San Juan Bautista, y el nombre de Juan en la Biblia significa Dios ha mostrado su gracia, y Dios muestra su gracia en su gran misericordia. De una familia estéril, nace aquel que prepararía los caminos del Señor, que llamaría la conversión concreta, que todo lo torcido se enderece, que todo lo torcido se enderece para recibir al Mesías y los tiempos nuevos. El mensaje de Juan sigue siendo actual. ¿Cuánto camino tenemos que preparar en medio de este mundo, para que venga la justicia, para que venga la solidaridad, para que venga la honestidad que combata cualquier corrupción? De una manera o de otra, todos nosotros los creyentes somos como San Juan. Preparamos los caminos para los tiempos nuevos. ¡Gracias! ¡Gracias!